Ya lo ves, salen y luego se esconden Vas a estar con el punto de mira a la orden Nos gustaría ver cañones de acero con calibre solo para una flor Nos gustaría ver los tanques como chatarra del pasado Resultaría si todo ese dinero se empleara en algo mejor De encender el miedo con proyectiles impactando, reparten el hambre Ya lo ves, salen y luego se esconden Vas a estar con el punto de mira a la orden Ya lo ves, salen y luego se esconden Vas a estar con el punto de mira a la orden Ya lo ves, punto de mira Las fortunas a buen recaudo Presidentes dando la mano Al cinismo, al egoísmo Ahora conviene, más tarde no Sin ningún tipo de concesiones Retrechados hasta los dientes Entran donde quiera, para ellos no hay fronteras A la bandera blanca, a la bandera blanca le han dado otro color Ya lo ves, salen y luego se esconden Vas a estar con el punto de mira a la orden Ya lo ves, salen y luego se esconden Ya lo ves, salen y luego se esconden Vas a estar con el punto de mira a la orden Ya lo ves, punto de mira a la orden Salen y luego se esconden Punto de mira Con el punto de mira la orden Ya lo ves Punto de mira